La mañana de este viernes, un grupo de mujeres se manifestó afuera de Palacio Nacional. Entre consignas como Fuimos Todas, se expresaron a través de pintas y carteles en las paredes externas del recinto, en repudio a la violencia contra las mujeres. El grupo de mujeres salió en marcha desde la estación del Metro Pino Suárez y se dirigió a Palacio Nacional, donde se realizan las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, para pedir que cesen los feminicidios y la violencia de género. Esta concentración se generó tras el feminicidio de la joven Ingrid Escamilla, perpetrado por su pareja el pasado 9 de febrero. Organizaciones civiles, colectivos y grupos de activistas convocaron a marchas en diferentes puntos del país para exigir justicia por este y todos los feminicidios.